Nuestra raza unida para siempre siendo contigo un sonido Master Boy y Coquito y toda la familia Sánchez, esta noche la calidad del sonido estéreo. ¡Vámosla! ¡Vamos a presentar un super exitazo! ¡Vamos a presentar! Master Boy Un super exitazo en toda la ciudad de Puebla y toda mi gente de Tlaxcala, México, Distrito Federal Este tema que lleva por nombre se llamó Poblano Antejas Master Boy Master Boy ¡Vamos a bailar para mi hermano! Esa noche el famoso Un cochón y el amor de su vida es Rami ¡Toda mi gente de Pensala! Master Boy ¡Vamos a bailar! Esa noche va a ser bueno ¡Se llama Poblano Antejas! ¡Al grito de guerra! ¡No, no, no! ¡Vamos a bailar! Esa noche para mi hermosa estrellita Ya nos acompaña la hermosa estrellita Esa noche con Master Boy ¡Bienvenida! ¡Master Boy! ¿Qué dice? ¡Apaguen luces! ¡Ven a bailar! ¡Apaguen luces de los nueve hermanos! ¡Apaguen luces de los nueve hermanos! ¡No se acaban de llegar! ¡Vamos a bailar con Master Boy! ¡Del cielo cayó una espada! ¡Batido una rosa! Carapete lo decía Toño Toñar es la más hermosa Siempre más hermosa Bailo, mili, conejo, pequeño santo Esa noche el Pokémon Esa noche los borrosquitos Estírame tu dibujo, hermano Borrosquitos Para el conejo y sabor la pequeña Sassy Esa noche Todos los horas del silencio Boloncho, guapito, Zari, guapa Oña, ocho Para el camino de Berichama, Zabatar Echango Ese famoso borroco Vamos a bailar Alfredo Vélez, en acción Esa noche Oye, ¿cómo suena Masterboy? Masterboy Escucha Esa noche para Todos los niños guapitos El famoso Gustavito Esa noche el güero Vix Para Javi Peluche Para Angelito Lara Para Kevin Vamos a bailar Se llama Poblano, en Texas Iniciamos El 16 Primer aniversario Todos los vagos del 9 Siempre va a ser boy Nova, chingue, rabia, roca y caguama, parca Para Centro, piedra, zapo y cuba Es de Chantrión, muñeca, la loca Viejo para Coyote El lechero Es de Kofi Peche Para famoso Perulimoki Chipo, corto, doña Roca y masa Popeye, Paco Efi, picha Todos los que faltaron más el bol Masterboy Oye, más el bolo traviesos forever El famoso Espanto Esa noche para gozo La pesita Spiders Peluche El famoso Camote Y todos los que faltaron Masterboy Oye Y ahora Vamos a hablar Escucha Oye, que bonito Sueno, uno, dos y tres Y Chris Gasper Otra vez para regla De hecho Sampo De Hopando Chato, pavo, chivo Por 70 Masterboy Esa noche Escucha el amor De su vida Defina Amor Masterboy Y todos los que faltaron Es breve Para chicos Lanzer Esa noche La gente Camitas y caballeros Amables amigos Nuestros Uno de los temas Que lleva por nombre Nada más y nada menos La copia De un poblano En Texas Bienvenidos De un poblano De un poblano!